Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, os voy a traer aquí un mazo de héroes vale, un mazo de héroes con como veis un montón de cartas de coste 1 para... realmente son 12 cartas de coste 1 para llegar al vínculo, 8 cartas de coste 2 y luego ya el resto, llevamos todas las cartas de héroes, llevamos el espadachín porque es muy bueno para el vínculo y luego como coste 7 es muy bueno si no lo pueden romper muchas se van a sacar a las partidas, seguramente más de uno habéis perdido porque no podéis romper el espadachín, es más, gracias a eso llevad a dos dindom y voy a meter dos ángeles flurgentes porque si tenemos en el meta hay pocos pero hay algunos bichitos que si no los puedes romper pegar la partida automáticamente entre yo diría que es más importante este, así que por eso lo he metido y por el resto, llevamos Vazcaza, cartas muy muy buenas, llevamos 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 5% de este, este mazo Vazcaza nunca se va a poder descargar, es verdad, es simplemente como coste 3, este tema lo digo porque como no llevamos hasta que sume, no llevamos hasta que sume, que podríamos meterlo quizás, bueno Vazcaza solo sirve coste 3 y nada mucho mucha 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 agresividad, Osterisk va a evolucionar muy rápido porque ha alcanzado muy rápido el vínculo y lo ideal es intentar la entrada en escena y luego este patching perterrito para poder rellenarnos la mano y hacer un turno muy fuerte con nuestros héroes y no voy a enredar más, versión un poquito mejorada para la gente que si quisiera el mazo de héroes que era algo diferente, muy basada en vínculo y nada vamos a jugar, vamos a darle cañita, no me enrolo más, y lo vamos a jugar casi prácticamente un mazo de héroes, buscamos los coste 1, los coste 2, vamos vamos curvando, uff, dimensional, dimensional, ya sabéis que es el mazo más fuerte y marionetas contra imperial siempre ha sido muy bueno, así que es un poco problemático todo, esto me lo puedo dar, pero es que me lo va a matar muy fácil, esto luego tiene buena sinergia con este, si esto es sobre id, pero es que es, voy a buscar otros coste 1, ahí perfecto, coste 2 vale, esto es muy bueno porque esto y todo esto, da 1 en 4, es una fácil de matar y este buff es muy útil además, tener carta de héroes en la mano es bueno porque esto va a hacer más daño mira que bueno esto esta sinergia es muy buena, porque ahora yo ya tengo un bicho dañado, entonces yo ya aquí activo mis cositas, mis movidas por ejemplo, ahora siento que tengo un buen jugador, hay que meter el espadachín, le voy pegando un montón de daño a la cara no se pudo, se acabó mi sueño, doble esto y doble daos supongo que sí a ver esto ahí aquí ya va a ser más complicado que salga, que se daña algo no se pudo, me meto el level ok el volume está guay puedo hacer un turno más tarde a ver, parece que es muy malo el turno, pero realmente no está tan mal a ver, lo puedo hacer el siguiente turno haciendo esto pero es que no está mal, porque yo vivo aquí atrás esto pega un área de atrás sí, yo creo que está guay parece un poco anti-rack un poquito un poquito escúpido pero realmente no voy a pegarlo así pego aquí pegamos aquí y... yo diría que sí, meto el goblin esto sí, esto sí que con la hebo pegado una barbaridad ah, supongo que es suficiente es suficiente mal tío, este va a ponerse a limpiarme todo muy fácil he cargado este vínculo que es lo cual está genial bueno si no es gana artefacto que es el mejor mazo del juego pues tampoco esto me lo guardo porque esto ya tiene gratis vale, me mata eso vale, actriz está guay todo esto sale en gratis la ángela es interesante pero bueno, vamos a hacer esto aquí hacemos evo salvemos me quiero vaciar la mano esto aquí esto aquí ahora estos son héroes no voy a robar mucho pero realmente no sé si importa a ver, puedo hacerle un turno más adelante es que lo mata todo le lo mata un puto súper fácil sí, cuírate padre cuírate que no te vaya a faltar un poco que robo una carta solo quizá quizá me espero un turno quizá no me voy a hacerlo aunque solo robo una carta a ver, esto va aquí esto va así esto va aquí esto siempre que ataque no te da igual esto le puedo pegar a la cara y esto que hace inflea daño a todos los combatantes enemigos está guay está guay por el turno me va a ganar porque artefacto vale, está roto bueno, no ha jugado a deus quizá tenga una pequeña oportunidad no, no la tengo no, no engañamos no la tengo no la ganamos tiene pocas cartas yo tengo 3 a ver qué cartas tiene en la mano es que ahora va a darle guardia vale este está muy difícil y todavía habrá gente que dirá no, artefacto no es el mejor mazo en serio últimamente poned unos comentarios en los vídeos poned unos comentarios unas comentarios unas comentarios poned esto es un país libre voy a tirar esto lo voy a evitar supongo tiramos esto aquí robo 2 tiro primero esto lo primero me daño o este que es ego no, esto está en eso esto va a la cara está bien debería haber robo una carta no, pero bueno pero bueno está robo oh, esto es muy bueno este bicho es muy bueno mira, esto con venga o emite un ataque cara tubito a los comentarios ves que últimamente hay alguno poned unos comentarios macho la mayoría no, pero siempre hay alguno que pone unos comentarios que amo esto es 5 de vida pero esto me va a curar mucho vale voy a pillar esto evidentemente tiramos esto aquí me gusta esto está bien porque ahora no le he tocado quizá esto era mejor no, esto me gusta más que leche esto va a pasar la cara esto va a pasar la cara porque claro yo tengo aquí la era entonces solo si hay arana no, está muero son 5 y 4 no, ahora va así y se muere wow mazo de héroes wow titri y si a alguien le ha ofendido que le ha dicho que pone comentarios de mierda es porque tú eres el que pones comentarios de mierda no, no ves ahí con el tema pero me apetecías me apetecía soy así esto vamos a quitar a veces me apetece echar un poquito de bilis por la boca el que sabe que pone comentarios correctos bien escritos que no molestan objetivos ese lo sabe el que sabe que pone comentarios de mierda ese lo sabe y ya está a ver tengo esto para rampear lo cual está genial esto es muy bueno pero es que hay que rampear supongo que esto es suficientemente bueno se convierte en un trastras la mayoría de comentarios de mi canal suelen ser buenos pero siempre hay alguno que dices macho 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 era un crack es lo que tiene internet como todo el mundo puede hablar no hay filtro hay gente que da muy buena información por internet y gente que da una información muy mala y convivimos todos es bonito realmente una cosa bonita de internet curioso eso vale vale esto está bien vamos a vaciar un poco la mano como veis el mazo y el vínculo que da gusto lo hace increíble aquí vamos a tradear esto y el hada el hada me da más miedo aunque esta se la puede volver a robar el hada recordad siempre cuando juegáis contra el mazada las hadas las buffan y luego hacen daño y son ocupadas así que siempre hay piruidad hadas a ver mira aquí esto me gustaría cargar lo vale pues aquí es un turno muy bueno para actriz también puedo hacer un turno sencillo de pero es que actriz me gusta aquí porque hago así esto tienen vestida aquí no puedo nada hacemos esto prefiero que tenga más vida sí prefiero que tenga más vida y ahora el siguiente turno vamos a colgar así que vamos a hacernos mano es lógico no aquí aquí puedo aguantar un turno más pongo a la coronel no es que puedo también tirar espadachín espadachín me puede ganar la partida aunque pudo hacerlo al siguiente ha gastado la carta que me mata espadachín es que aquí ahora espadachín es god ¿por qué? porque le mato las alas y no me llevo daño ya solo por eso es jugar sí 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 le meto la espadachín yo diría que sí ¿no? porque esto evoluciona gratis con aumento si embolzana en el momento lo hago no no evoluciona gratis ¿te haces quebrada evoluciona? la evoluciona espadachín no es para tantos espadachín carta rota nada que decir y ahora podemos jugar goblin esto me gusta me gusta me gusta que haces para chinkertar rota gente no he inventado mano bueno 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 el mazo de nuevo es muy chulo voy a echar otra mira el último el que sea nuevo y yo esté diciéndome que pongo comentario de mierda de quien se cree que es de vez en cuando el que lleva bastante tiempo sabe que de vez en cuando me dan ataques de ira y me pongo a echar a peste pero a lo bestia vaya pero os quiero eh os quiero también os quiero mucho os quiero a todos incluso a los que ponéis comentario de mierda también y no me refiero al comentario de mierda de he hecho mil letras eso es un hecho objetivo ha hecho mil letras luego un hecho objetivo ahora jajaja que malo era no para de hacer mis play eso puede ser un hecho objetivo pero que me puede enfadar y puedo mandar a la mierda son sutiles diferencias son sutiles diferencias a ver que vamos a hacer ahora voy a robar voy a robar porque ese bicho no quiero dejar jugar este vamos a hacer esto aquí porque lo mismo me lo ignora porque va a gastar recursos en matarme en uno a uno dañado y permite porque está dañado hijo puta pues nada te pego la cara lo que tienes hay que hacer lo bueno es que él no ha avanzado en vínculo y tal y yo si avanzado así que creo que ha sido worth esa jugada ay que rollo si voy a hacerlo voy a hacerlo así limpio todo saco un héroe es contra es contra producente esto aquí ya tengo aquí la legendaria está guapo el mazo estoy flipando ahora tenemos que gastar todas menos esta y luego hacer esto el problema es que me está haciendo control imperial y el otro imperial tiene que ser tipo de cartas como moncretagra que es un importante bueno es que hay que tener una misa y por qué no me matas tú a ver esto hace dos voy a recuperar papás y esto a la larga aquí lo malo es que tengo que gastar la evolución no puedo hacer efecto evolución pero bueno y aquí pierdo porque no le puedo rentar el espadachín una coña no pues ya está el espadachín tío al tener la agua llevo una carga para rentarlo pero como no recupero algo una pena pero bueno está divertido supongo nos rendimos porque no podemos ponerle eso pues nada gente este es el mazo de héroes espadachín siempre wins una partida ganó yo con espadachín y otra me gané con espadachín y quizás se puede apurar se puede mejorar un poquito es lo que te quiero decir he echado de menos a Takesumi vosotros no a Takesumi lo he echado de menos recuperar a Evo yo creo que habría metado a Takesumi y quizás esto se puede llevar dos copias pero bueno aquí os dejo el mazo probadlo vosotros si queréis si lo cambiáis y me decís Yoritomo cambiando esta carta va un poquito mejor me la pone en los comentarios vale espero que les haya gustado el vídeo si así ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucho sobre en vuestro camino viajeros nos vemos adiós